... ¡Muy bien, Sianchá! ¡7-14-21! ¡7-14-21! ¡Como los Capitanes Ni Uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a esto! ¡Vamos, vamos! ¡Lleguen! ¡Vamos, Lleguen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lleguen! ¡Saludos a todos! ¡Los hijos a todos! ¡Gaña la quiere, toda la historia, porque es la grava de un borrito! ¡Tanqueos por arriba, tanqueos por abajo! ¡Ay, tanqueos que poní! ¡Tigres son el número uno! ¡Que dos tigres son el número uno! ¡Si tú lo quieres comprobar! ¡Si tú lo quieres comprobar! ¡Póntate equipo y comience a jugar! ¡Póntate equipo y comience a jugar! ¡Es una defensiva, no las dejes pasar! ¡Es una defensiva! ¡Vamos a pensar! ¡Vamos a pensar! ¡Aquí se juega! ¡De esa bola ahí se ve! ¡Aquí se juega! 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 ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Cubran las torres! ¡Cubran las torres! ¡Abran huecos! ¡Ne anotaremos! ¡Vamos, tigres! ¡Cubran las torres! ¡Abran huecos! ¡Ne anotaremos! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Otra vez! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Llevaremos el balón hacia adelante! ¡Hacia adelante llevaremos el balón! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cubre líneas! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Vamos, tíos! ¡Qué bonito le corrió! 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 ¡Vamos dos! ¡Qué bonito le corrió! ¡Qué bonito le corrió! ¡Que no pase Sofía! ¡Qué bonito le corrió! ¡Qué bonito le corrió! ¡Qué bonito le corrió! ¡Qué bonito le corrió! ¡Que no pase Sofí! ¡Vamos! ¡Llévatelo a su casa! ¡Vamos, Lina! ¡Vamos a Lunar! ¡Llévatelo a su casa! ¡Vamos! ¡Alano! ¡Vete a Construy�, Vente! ¡No está contigo! ¡Ahhh! 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 ¿Qué? ¡No me hagan ese dolor! ¡Oye, chico! ¡Ya dan dos! ¡No, no pueden! ¡Abrete, Mati! ¡Ahhh! ¡No puede! ¡Ajó! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atenta, tigre! 1, 2, 3, con la uva se hace el vino, el vino, con la uva se hace el pan, el pan, que pregunten a los tigres cómo se hace un torneo, se va por el vino, se va por el vino, se va por el lado, se va por el otro. Se les peló, se les peló, se les peló, se les peló. ¡Y ya lo ve, y ya lo ve, y ya lo ve, como los tigres son! ¡Vamos! 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 ¡Llega Chile! ¡Llega Chile! ¡Vamos! ¡Llega Chile! ¡Vamos, gente! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Todo trabajo! ¡Esa es precisión! ¡Fuego, un pose! ¡Para intersección! ¡Gole, gole! ¡Esa es precisión! ¡Fuego, un pase para intersección! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡No te quieres al final! ¡Que no te quieres! ¡Que no te quieres! ¡Adiós los tires! ¡Adiós los tires! ¡Y lo que quieres es para lograr! ¡Adiós los tires! ¡Suscríbete al 60! ¡Escocha que se sientes con pachuco! ¡Vamos quitando! ¡Vamos quitando! ¡Vamos quitando! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Venga a contar! 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 Vengan, vengan, vengan para acá, vengan para acá. ¡Vamos! ¡Venga, Tigres! ¡Es con todo, Tigres! ¡Vamos! ¡No, donos! ¡Vamos! ¡Vamos, cubra, línea! ¡Con toda línea! ¡Todo! ¡Vamos, Tigres! ¡Vamos, cubra, línea! ¡Allí, ahí! ¡Ya te vieron, Tigres! ¡Llévatelo, Tigres! ¡Llévatelo, Tigres! ¡Llévatelo, Tigres! ¡No, no, no! 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 ¡Primerily, yes! ¡Vamos, equipo otra vez! ¡Primerily, yes! ¡Primerily, yes! ¡Vamos, equipo otra vez! ¡ILHOVÁL, INVIR! ¡Vamos, gente! ¡Ay, que chicos! ¿Por qué? ¡Una ayudadita! ¡Eh! ¡Una ayudadita! ¡Eh! ¡Eh! ¡Una ayuda, vista, una ayuda! ¡Cubran, cubran! ¡Cubran, cubran! ¡Cubran, cubran! ¡Cubran, cubran! ¡Cubran, cubran! ¡Cubran, cubran! ¡Vamos, Tigres! ¡Concentrados, Tigres! ¡Me mueven, vos abuelos! ¡La floja, Tigres! ¡Vamos, vamos! ¡Al igual que si ganamos, nos llevaremos bien! ¡Al igual que si ganamos, nos llevaremos bien! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Venga bien! ¡Venga, Tigres! ¡Vamos, Tigres! ¡Es con todos, Tigres! ¡Vamos, Tigres! ¡Es con todos, Tigres! ¡Vamos, Tigres! ¡De entrada, Tigres! ¡Gracias! 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 Dime, 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 cuando me dicen que voy a perder, me pongo a mi jersey y vamos a ver. Dime, 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 Cada tigre se hace el pan, el pan Que resulta de los tigres Como se hace un toantán Se va para arriba Se va para abajo Se va para abajo Se va para abajo Se va para abajo Se les peló, se les peló, se les peló ¿Qué hicieron esos tigres? ¿Qué hicieron otra vez? Y ya lo ve, y ya lo ve Y ya lo ve, y ya lo ve Como los tigres otra vez Esconden nada Cuando se unirán ¡Pues no tiene nada! ¡No pasa nada! ¡Esa jugada puede pura chirimpada! ¡No pasa nada! ¡Esa jugada puede pura chirimpada! ¡No importa! ¡Eso se confone! ¡Vamos, tira! ¡Tenemos que ganar! ¡Venga, tigres! ¡Vamos! ¡En equipo! ¡Queremos de nuevo la bala! ¡Vamos! ¡Qué bonita juega, tigre! ¡Queremos un patadón! ¡Queremos un patadón! ¡Queremos un patadón! ¡Este balón! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Uh! ¡Buen aprecio! ¡Vamos! ¡Así es! ¡Buen! ¡Hacia atrás! ¡Hacia atrás! ¡Te reversa! ¡Te reversa! ¡Te reversa! ¡Te reversa! ¡Vamos! ¡Vamos y vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, tigres! ¡Ay, tigres! ¡Ay, tigres! ¡Venga, tigres! ¡Venga, tigres! ¡Ya hemos dicho aquí, ¡pa carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tagamos de bonito! ¡Venga, tigres! ¡Vamos, gime! ¡Bien! ¡Somos! ¡Somos! ¡Y no pasó! ¡Es un 40, un 40, un 40! ¡Está en el 23! ¡Eso es todo el 23! ¡Vamos a meter a... ¡El de Juntos! ¡Vamos a meter a... ¡Es un 40, un 100! ¡No, no, no! ¡Besos! 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 ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Échalos atrás! ¡Y atrás atrás! ¡Gracias a todos! ¡Bien! 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 ¡Ya se alcanzó, Tigres! ¡Vamos! ¡Todos van con él, Tigres! ¡Vamos! ¡No lo van a cargar, Tigres! ¡No lo van a cargar, Tigres! ¡De reversa, Tigres! ¡De reversa! ¡De reversa! ¡Todos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Presión, presión, que sienta la presión, 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 que sienta la presión. Viene, cobre! Viene, cobre! ¡Aplausos! ¡Es así! ¡Yo lo padecí! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo también lo padez! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! ¡Yo también! 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 ¡Yo también Los tigres se hicieron, les anotaron y permiso les pidieron, les anotaron y permiso les pidieron, abusadores, 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 abusadores y ya lo ven, y ya lo ven, y ya los tigres otra vez, somos los tigres otra vez. Para ganarle a tigres, para ganarle a tigres se necesita un equipo bien bueno, un equipo bien bueno, ay ya aquí no, ay ya aquí no, somos los tigres, somos los tigres. ¡Gracias, señores! ¡Que este equipo ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Que el equipo le gustó! ¡Le gustó! ¡Le gustó! ¡El equipo ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! ¡Que la bola le gustó! ¡Le gustó! ¡Le gustó! ¡Que bonito! ¡Que bonito jugar! ¡Así se hacen tigres! ¡Que bonito tigres! ¡Que naturalitas te dejaron! ¡Ya ganó! ¡Desc算ís 63 grátными bambas! ¡Que dignity burla de mi bomba! ¡Que dignity burla de mi bomba! ¡Hala mío, alabau! ¡Ara min bomba! ¡Yes! ¡Yayos! ¡Vamos! ¡Se Alyos! ¡Taherate la glita! ¡Que Glob них sonris! ¡Ara mío! ¡Ara миним bomba! ¡Santa, santa, 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 santa sin parar! ¡Santa, santa, santa, santa sin parar! ¡Santa, santa, 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 santa! ¡Santa, santa, santa, santa!